Buenas tardes. En virtud de la información que suministró la Intendencia de Verificación Especial con la denuncia formulada, realizamos un examen de esa documentación contable financiera bancaria y se pudo establecer de qué manera valores que no habían sido reportados pero que sí aparecían recibidos por FCN Nación, lo cual significa que se habían ocultado tanto en la cuenta específica de campaña como en la cuenta de las actividades permanentes del partido. Un valor no reportado en la primera por 1.862.206 quetzales y en la segunda de gastos permanentes por 2.300.000, digo, por 473.045, lo que da un total de 2.335.252,22. Y del examen que se hizo de los cheques que aparecían en esa información suministrada por la Intendencia de Verificación Especial, se pudo reconstruir un listado de personas aportantes, personas naturales o jurídicas, que son estas que aparecen en la pantalla. Pero adicionalmente, como es obligación de quienes publican pauta publicitaria, reportar esa propaganda y el Tribunal Supremo Electoral va obteniendo esa información y va consolidando, integrando la información obtenida, el Tribunal le hizo requerimientos al partido FCN Nación por inconsistencias entre la propaganda política reportada, la certificada por los medios de comunicación y la enviada por Monitec, hallando diferencias relevantes entre mayo y octubre del 2015, sin que exista explicación del origen de los recursos con que la organización política canceló esos valores. Se puede ver cómo a partir de mayo va en un incremento constante hasta que después de la primera vuelta presidencial, ya para octubre del 2015, la diferencia por aclarar alcanzaba más de los 3 millones y medio de quetzales. En total, 4 millones 384 mil quetzales que no tenían ninguna explicación como habían sido pagados. Pero hay adicionalmente otros gastos que deben ser investigados, una actividad que debemos continuar desarrollando, por ejemplo, el uso del helicóptero TGANM vinculado al exministro de Comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi a Parísio, en el que se desplazó el secretario general del partido, Jimmy Morales Cabrera, y otros aspirantes a cargos de elección popular durante la campaña del 2015. El Tribunal Supremo Electoral solicitó la remisión de gastos y de estados de cuenta a distribuidora Piper S.A., entidad que confirmó el arrendamiento de la aeronave por el partido FSN Nación, e informó que a esa fecha no se reportaba un monto, digo, se reportaba un monto de 175 mil 206 quetzales, pero ignorándose lo pagado y las fuentes de financiamiento del gasto. Adicionalmente, y como fue dicho, ya lo había mencionado la señora fiscal, por el Tribunal Supremo Electoral, el partido FSN Nación no aclaró los gastos en los que incurrió en la logística para el día de las elecciones, que incluyen el transporte para fiscales de mesa del partido en todo el territorio nacional, la alimentación de simpatizantes y fiscales del partido, y la movilización de votantes, todo lo cual debe ser objeto de investigación. El nuevo secretario general del FSN intentó aclarar los aportes financieros recibidos después de que el 16 de noviembre del año pasado la unidad de auditoría interna del Tribunal Supremo Electoral recomendó trasladar el informe al Pleno de Magistrados para que se sancionara al partido, dado que a esa fecha no había rendido informes ni presentado sus registros contables. El 31 de enero de este año, FSN remitió al Tribunal Supremo Electoral la información financiera no presentada en la campaña ni durante todo el año 2016. El 22 de febrero del 2017, la misma unidad de auditoría interna del Tribunal Supremo Electoral informa sobre la imposibilidad de revisar y aceptar esa información recibida el 31 de enero porque, de un lado, se había remitido extemporáneamente sin que se hubiera concedido ningún plazo adicional para ello. Y, de otro, apoyarse en un ejercicio de reconstrucción de la contabilidad, es decir, con flagrante reconocimiento de que durante la campaña no se llevaron registros, lo que pone en duda la veracidad de lo aportado tardíamente. Es decir, sólo para la presentación de este tardío informe se pretendió reconstruir la contabilidad. Esa respuesta tardía no desdibuja la probable configuración del delito de financiamiento electoral ilícito por causa de aportes anónimos. Los plazos de rendición de informes se hallaban más que vencidos y no fueron admitidos ni examinados por el Tribunal Supremo Electoral. Existen entonces varios indicios que permiten suponer la comisión de hechos ilícitos por parte del secretario general de FCN Nación y que, para poder adelantar la investigación correspondiente, es necesario el levantamiento de su inmunidad. Se estableció que hubo una conducta de FCN Nación orientada a no proporcionar información requerida por escrito a su secretario general. por acción y misión fue generador de hechos penalmente relevantes susceptibles de dar lugar a formación de causa penal por estar contemplados como delito en el artículo 407, literal N, inciso II, financiamiento electoral ilícito, reflejado en el manejo de dineros en cuantía de por lo menos 4.386.000 quetzales, suma que, conforme a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral, correspondió a gastos de campaña electoral no reportados y fuentes de financiamiento no identificadas. A ello se suman, como mínimo, 2.335.252 quetzales correspondientes a los depósitos dinerarios en las cuentas de la organización política en el año 2015 que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y, por lo tanto, deben considerarse anónimos. Dado el comportamiento mencionado contrario a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, así como el reglamento de control, fiscalización del financiamiento público y privado, el secretario general que es el representante legal del partido FCN Nación impidió al Tribunal Supremo Electoral y a la ciudadanía que se conociera la identidad de los financiistas que contribuyeron a su campaña. De conformidad con la normativa vigente, ello puede constituir, reitero, el delito de financiamiento anónimo que está tipificado en el artículo 407 literal N del Código Penal. El señor Gini Morales Cabrera fue quien ocupó la posición de secretario general durante todo el proceso electoral del año 2015 y hasta el 9 de enero del año 2016, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de FCN Nación aceptó su renuncia y designó como su sucesor al señor Edgar Justino Ovalle Maldonado. Sin que, por todo lo que hemos expuesto hasta este momento, por la manera como logramos reconstruir esta información que hemos suministrado, sin que, por lo tanto, se haya violentado el derecho de antejuicio que goza el señor presidente de la República por la calidad que ostenta, se ha formado un expediente acerca de la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa por su actuación como secretario general del partido FCN Nación. Lo anterior debido a que en su calidad de secretario pudo haber recibido contribuciones en forma anónima además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política e impedir al Tribunal Supremo Electoral la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales. y como consecuencia de esto en la tarde de hoy se ha presentado la solicitud de antejuicio contra el señor Jimmy Morales Cabrera.